Ya son públicas las 161 producciones que compiten en la décima edición de los premios platino. Se trata de una lista de 20 candidaturas por categoría de hasta 21 países iberoamericanos diferentes que han sido elegidas de entre casi mil obras participantes en esta décima edición. Entre los directores y creadores más destacados del panorama iberoamericano en esta representación están nombres tan señalados como Alejandro Iñárritu, que concurrió a la sección oficial del Festival de Venecia con Bardo, falsas crónicas de unas cuantas verdades. Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín por Alcarras. Laura Mora, responsable de la ganadora del Festival de San Sebastián, Los Rebes del Mundo. Lorenzo Vargas, que fue a competición en Venecia en 2021 con La Caja. O Santiago Miro, director de la nominada al Oscar Argentina 1985. Además destacan títulos nominados a la mejor película iberoamericana de ficción como Haz Vestas y nombres nominados a la mejor interpretación como Luis Tosar en la categoría masculina, Carlao Sousa en la categoría femenina y Angie Cepeda en la categoría femenina de reparto. Los premios platinos se celebrarán el sábado 22 de abril en Madrid, España. Para más información visita nuestro sitio web vidalatina.com y síguenos en nuestras diferentes redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.